Hola bellezas tropicales, espero que se encuentren super bien, hoy te muestro como hago estos deliciosos pinchos y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal para que sigas viendo las recetas observa que limpiecitas están estas caderitas y puedes observar como las estuve trozando añado un poco de aceite con achiote, aproximadamente una cucharada, un poco de pimienta negra si la puedes utilizar y por supuesto sazonamos con adobo cabepili, 100% natural, vegano, keto amigable, reducido el sodio aquí tengo aproximadamente 4 ajos machacados y por aquí por supuesto el perejil seco que tanto me encanta vamos a añadir a gusto, la realidad es que esto no le va a dar un sabor así, sino que se ve bien bonito y es muy saludable vamos a mezclar con sus manos bien limpias o con unos guantecitos como yo tengo vamos a mezclar todo bien, que todos estos sabores se impregnen la razón por la cual utilizo el aceite de oliva con achiote es para que le de ese color tan bonito y no te queden tan hinchitos, pero también para ayudar a que todos los sabores los absorba el pollo observen más o menos los trozos como los estuve cortando y observen que limpiecitas esas presas bueno, aquí trocé cebolla y pimiento más o menos grandecitos me encanta añadirle estos vegetales y el palito de pincho siempre es bien importante humedecerlo mojarlo muy bien para que no se le queme ya que es madera y va a estar directamente en el fuego vamos a colocar por aquí las presas algunas son bastante larguitas lo que hago es que las doblo trato de hacerlo de esta forma para que no se muevan demasiado las presas sino que queden pues derechitas en el palito de pincho ven como las doblo y las acomodo las acomodo de tal manera que no queden tan pegadas esto te va a ayudar a que se cocinen muy bien en la puntita coloco aproximadamente tres pedazos de la cebolla y encima un pedacito de pimiento esto así se como que se rostiza un poco o se queman un poco en el grill y la verdad es que me encantan como quedan estas pedacitos de cebolla y en la otra puntita también le puedes colocar yo luego le coloco en las dos puntitas la cebolla y los pimientos y aquí estoy haciendo exactamente lo mismo aquí te muestro que hay otros pedacitos que son más pequeñitos y yo pues los intercalo de tal forma que los pedazos grandes aguanten los pequeños pero igual los acomodo para que no queden tan pegados y esto ayude a que el calor corra muy bien entre ellos y se cocine todo uniformemente muy bien aquí les muestro lo bonito que se ven estos pinchos y el color me encanta quedan súper lindos miren qué bonito le coloqué pimiento y cebolla en ambas puntitas así es como me gusta aprovechando las que trocee para utilizarla para los pinchos y aquí los estamos colocando ya en el grill mi esposo es quien se encarga de trabajar en el grill a él le encanta y la verdad es que todo le queda bien rico voy a hacer unos pancitos con ajo y te muestro como aquí tengo aproximadamente 2 a 3 dientes de ajo bien machacaditos y le voy a añadir aproximadamente 1 a 1 y media cucharada de aceite de oliva esto para que el sabor se quede en ese aceitito y un poco de perejil seco puede ser cilantro pero el perejil pues no se quema y se ve bien bonito y simplemente mezclo y con una brochita vamos a pintar estos pancitos de ambos lados puedes observar que no tienen exceso de grasa los pancitos por eso es que no los sumerjo como tal en la grasita puede ser mantequilla también a veces yo le añado mantequilla a veces aceite de oliva y así de bonito es como quedan no sé si pueden apreciar algunos pedacitos de ajo pero no tiene exceso porque si no resalta demasiado miren por ahí algunos pedacitos del ajo pero la realidad es que quedan bien ricos por el otro ladito igual y regresamos al grill y por aquí entonces mi esposo le va a dar una vueltita a los pinchitos para que se cocinen verdad por ambas partes miren que bonito y como los pedacitos de pollo se quedan pegaditos aquí mi esposo por supuesto arrancó un pedacito para probarlo ahorita él siempre hace eso y verdad los movemos ahí ambos y ahora le está haciendo un espacio en el centro para colocar aquí mismo en el grill los pedacitos de pan se nos quemó un pancito pero la verdad es que así me lo comí porque a mí me gustó así quemadito pero nada acomodamos y tienes que estar bien pendiente esto está súper rápido porque si no se te queman todos los panes y así es como a mí me gustan que queden verdad tostaditos así medios quemaditos así me gusta pero hubo uno que se chicharró miren por ahí abajo pero así me lo comí pero la verdad es que los panes aquí quedan sabrosos pero si deseas también puedes colocarlo en el horno aquí mi esposo los pinta con barbecue al barbecue siempre le añadimos un poquito de agua para hacerlo un poquito más suave usted le puede añadir sabor como guayaba y ese tipo de cosas a mí me gusta así natural la barbecue original me gusta conmigo en la honey barbecue pero usted utiliza la de su predilección miren qué hermosos quedaron estos pinchitos súper ricos y no sé si pueden apreciar la cebollita así medio quemadita así me encanta y colocamos los pancitos a mí me gusta mojar los pancitos en un poquito de barbecue y miren qué bonitos los pancitos qué hermosos los pinchos la verdad es que quedaron sabrosos te súper recomiendo estas recetitas quedan súper ricos súper facilitos y es algo diferente me puedes ayudar compartiendo los quiero bye bye